En las relaciones internacionales habló sobre lo favorable de continuar con este acuerdo constitutivo del Centro del Sur, en la cual también mostró las vontades en el tema de capacitación. Se alista ya el asambleísta Gustavo Mateus para la intervención en este debate. Colegas legisladores, a todos quienes siguen el desarrollo de esta sesión, especialmente a nuestros hermanos migrantes. Entonces, empezaré mi intervención resumiendo brevemente lo que es el Centro del Sur y sus funciones, para que todas y todos conozcamos las bondades de ser parte de este organismo internacional. El Centro del Sur es un tanque de pensamiento que brinda apoyo a los países que forman parte del mismo en variados temas, como defensa comercial o alertar negociaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, este organismo es capaz de apoyar con asesoría técnica en diversos temas, como los arbitrajes internacionales que nos habrían servido para resolver la crisis diplomática con México, por ejemplo. Sobre propiedad intelectual, economía de la salud pública, lucha contra el lavado de activos y evasión tributaria. Sabemos que el Centro del Sur ha participado en el grupo de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en los aspectos de la reforma del sistema de solución inversionista. Asimismo, en lo relacionado al COVID-19, ha trabajado con respecto al acceso de vacunas por parte de los países en vías de desarrollo. Cabe señalar que son parte de este organismo varios países de América Latina, incluso con gobiernos de derecha. Y nos sorprende, pues esto es parte de la agenda de los países del sur global. Por cierto, el término sur global se utiliza para referirse a los países en vías de desarrollo, pero también es una forma de visualizar la desigualdad entre las regiones más pobres, que por lo general se encuentran en el sur, frente a las más ricas que por lo general están en el norte. Como ya podrán deducir de este planteamiento, el Ecuador es parte del mencionado sur global. Así, la creación del Centro del Sur responde a una resolución de las Naciones Unidas de 1991, en la que se alienta a la cooperación de los países en desarrollo. Pero ahora nos encontramos con que el actual gobierno ecuatoriano insiste en que Ecuador salga de dicho acuerdo y resulta curiosa la necesidad que tiene este gobierno de continuar con la agenda neoliberal de Moreno y de Lazo, que lo único que hacen es que el Ecuador tenga una política exterior servil con los intereses de las grandes potencias y los más poderosos, haciendo caso omiso a lo dispuesto en nuestra Constitución en el artículo 416, número 11, que me permito citar. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. Las justificaciones que recibimos por parte de las autoridades y que constan en el informe no son, a mi parecer, razones espesos para denunciar el acuerdo constitutivo del Centro del Sur, que justamente, como indiqué, brinda apoyo a los países del Sur global. El tema económico es uno de ellos. La cuota es de 55 mil dólares al año. Cantidad ínfima comparada con los gastos del gobierno para la defensa, por ejemplo, en casos como el de Chevron o de la crisis diplomática con la Embajada de México. Antes de continuar, solicito, señor presidente, autoriza, secretaría, la proyección de un video que entregué con anticipación. Claudia, por favor, proceda. Proceda, Tix, por favor. El Centro Sur es un organismo intergubernamental. Agradeciendo su intervención y recogiendo sus últimas palabras, quisiera insistir en ese punto, ya que uno de los argumentos de la cancillería ecuatoriana para salir de este acuerdo era justamente el económico. Le preguntaría puntualmente qué pasaría si Ecuador no pudiera honrar esa contribución económica. Muchas gracias. Adelante. Bueno, a responderle francamente y muy directamente a su pregunta, si en algún momento por algún motivo el Ecuador no puede pagar la contribución, es solo una carta diciendo al centro que desafortunadamente por tal y tal y motivo que no necesitamos, nosotros tenemos conocimiento totalmente ilusioso, no pueden pagar la contribución y no pasa absolutamente nada. El país puede seguir siendo miembro exacto del Centro Sur y puede seguir beneficiándose de los servicios que nosotros ponemos a disposición del país. En el video que acabamos de observar, el doctor Germán Velásquez, que es parte del Centro del Sur, es muy claro al señalar que no pasa nada, absolutamente nada, si un país deja de realizar el aporte. Únicamente se necesita que el país justifique el porqué no se puede honrar esa contribución. Repito, no pasa absolutamente nada. En nuestro caso, Ecuador no recibiría sanciones y menos exclusiones. Por otro lado, desde el gobierno nacional indican que no se ha utilizado el asesoramiento del centro, sin embargo, una de los comparecientes en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el catedrático Sebastián Espinosa Velasco, manifestó que cuando fue funcionario público, asistió como delegado por lo menos a dos cursos del Centro del Sur, cito textualmente, con altísimo nivel, con especialistas de alrededor del mundo, es un espacio de diálogo. Quiero decir que tiene mucha credibilidad a nivel internacional. Además, quiero manifestar mi preocupación, ya que a este gobierno le importan muy poco las relaciones internacionales y los conflictos que suelen generar sus acciones. En este sentido, me permito recurrir nuevamente a las palabras del mismo doctor Velázquez, quien en su intervención en la Comisión de Relaciones Internacionales, también supo manifestar que si se llegara a tomar la decisión de dejar de ser parte del Centro del Sur, abro comillas, los países en desarrollo, los países vecinos, los países de América Latina que tienen una admiración hacia un país como Ecuador, no van a entender este gesto. La comunidad internacional encontraría difícil comprender el porqué de esta decisión, cierro comillas. Tengo la impresión que como ya lo ha hecho este gobierno en otras ocasiones, lo único que buscan es acabar con una iniciativa que surgió en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Le queda un minuto. Con cualquier excusa. Gracias, señor presidente. Termino. Y con cualquier excusa, quieren continuar con su característico servilismo hacia los Estados Unidos. Por eso, con mis compañeros Raiza Corral y Ricardo Urcuango, hemos elaborado un informe de minoría que esperamos sea tratado y aprobado en este pleno. En virtud de todo lo mencionado, espero, colegas legisladores, que actuemos en coherencia con los intereses de nuestra patria y votemos en contra de un informe de la Comisión que responde a la continuación de los intereses neoliberales de Moreno y de Lazo, sobre todo cuando el ser parte del Centro del Sur ayuda, entre otras cosas, a prevenir la evasión tributaria. Gracias. 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 Gracias.